El fútbol es un deporte de contacto, tenés que ir al límite y dentro del límite está eso, la expulsión, las amarillas. Nosotros creemos que con el VAR ese tipo de situaciones se pueden visualizar mejor. Nos ha tocado sufrir algunas en contra que no han parecido o a nuestro ver no han sido tan claras como para hacer expulsión, pero nosotros tenemos que jugar al límite, si no entras a competir el equipo rival te pasa por arriba. La verdad que sí que nos frustró un poquito, pero lo importante fue, si nos basamos en el último juego, que los primeros minutos luego de la expulsión nos mantuvimos, mantuvimos el cero en el arco, tuvimos chances de concretar, no lo hicimos, perfecto. Después el partido se pierde cuando estábamos 10 contra 10 y no tenemos ninguna excusa, perdimos nosotros el partido. Simplemente es eso, tratar de poner la mayor posibilidad, la mayor positividad del mundo para que nos vaya bien y si toca un golpe adverso, como siempre, tenemos que reponernos y como hemos empatado muchos partidos que estábamos perdiendo.